Dos pescadores chocan para posteriormente naufragar en costas de Ensenada, Baja California, en el área conocida como El Faro. Dos jóvenes se transportaban en una lancha para pescar, tuvieron un incidente, perdieron el control, chocaron contra las rocas y la lancha fue pérdida total. Después de ser atendidos por las autoridades y elementos de salvaguarda como la emergencia, Cruz Roja Nacional, los jóvenes señalaron que se encontraban bien y continuaron por pie propio. Al momento no hay mayor información sobre este hecho. Para CNR Ensenada, Tashiro Malekio.